Buenas tardes, nosotros somos Tede Kila y vamos a presentar Tú No Eras, un tema inédito, original de nuestra banda. Somos Tede Kila, suena así. Hice tantas cosas que no quise hacer Que hoy es difícil entender lo que hice ayer Todo hice al revés, siempre te hice creer Que no me importabas y ahora ya lo ves Voy a ser sincero por primera vez Sabes que te quiero y siempre te amaré Voy a comprenderlo si te vas de mí Pediré al cielo que tú seas muy feliz Voy a desearte suerte y pediré que seas feliz Y aunque me duela tengo que dejarte ir Voy a seguir mi vida y trataré de no sufrir Tal vez nunca fui tuyo y tú, tú no eras Y ahora que ya entiendo que ha llegado el fin Y ahora que ya entiendo que ha llegado el fin Sabes que te quiero y siempre te amaré Y ahora que ya entiendo que ha llegado el fin Y ahora que ya entiendo que ha llegado el fin Y ahora que ya entiendo que ha llegado el fin Tal vez nunca fui tuyo y tú, tú no eras Para mí Voy a desearte suerte Así pediré que sea feliz Y así pediré que seas feliz Y aunque me duela tengo que Y ahora que ya entiendo que ha llegado el fin Y ahora que ya entiendo que ha llegado el fin Voy a seguir mi vida y trataré de no sufrir Tal vez nunca fui tuyo y tú, tú no eras Para mí Para mí Para mí ¡Muchas gracias! ¡Gracias!